Ya lo decíamos antes de ir a la pausa, hoy celebramos el aniversario de Chiclayo y seguramente quienes nos están viendo dirán, no hay mucho que celebrar porque el norte está en emergencia pero lo que hoy celebramos son las historias a través de su gente, a través de su comida y hoy está con nosotros Cecilia Ríos, ella es chef del restaurante Pueblo Viejo Tradición Chiclayana aquí en Lima hace cuatro años y queremos agradecerte Chechi, Tía Chechi porque en Chiclayo a todos les decimos tíos así que tía Chechi está hoy en Buenos Días, pero un aplauso por favor para ella que ha venido con lo mejor de su cocina, feliz aniversario Chechi feliz aniversario Clau, sí, estoy feliz de estar acá, les agradezco de verdad infinitamente que me hayan propuesto para esta entrevista que es muy importante sobre todo para mi tierra que es un regalo para ella bueno cuéntenos Chechi, qué cosa es lo que nos ha traído el día de hoy hoy día Pamela vas a disfrutar unas ricas tortitas de choclo un chinguirito que es un ceviche de pez guitarra la tortilla de raya que está hecha también de pez raya que son pescados secos salados y el emblemático arroz con pato infaltable claro, esto es una muestrita nada más porque la gastronomía chiclayana es bastante generosa por supuesto, yo creo que hablar de gastronomía lambayecana ya estamos hablando de palabras mayores claro, porque acá lo que decíamos con Claudia, falta todavía las bebidas que son tradicionales y los postres, los dulces así es, así es bueno, tenemos una variedad, la verdad que sí, lambayeque tiene una despensa increíble que nos permite tener este tipo de variedad de platos sí, ahora hay algo que mucho valoramos a través de la comida que es toda esta cadena productiva de la que siempre hablamos Pamela y tener un buen arroz con pato en esta mesa habla también del cultivo, del loche y de todos estos productos milenarios que aún se siguen usando en la comida chiclayana así es Claudia, justamente lo que hablaba la despensa tan variada que tiene por sus tierras, por el clima el loche solamente se encuentra en Chiclayo es por el clima, por el loche, entonces es lo que más utilizamos en todos los platos chiclayanos y por ende el maíz, que de ahí viene la tortita del choclo vienen las chichas deliciosas y todo ello, buenas yucas y en fin, tenemos una despensa maravillosa ¿y las técnicas para prepararlas también arrastran este bagaje cultural que tienen las bayeques? porque si yo me pusiera a hacer estos platos, por más que siga la receta lo más probable es que no me van a salir igual bueno, eso depende de la mano también pero yo creo que sí, la preparación es como que pasa de generación a generación Pamela eso es lo que pasa tu madre vio a la abuela, la abuela vio, no había escuela, no había nada entonces son cosas que uno las ha ido heredando a través del tiempo a ver señores, usted que a esta hora a las 9 con 18, usted en su casa se preguntará ¿cómo reconocer un buen ceviche chiclayano? porque lleva tortita de choclo así que aquí están las tortitas, voy a hacer este cruce y chechi que son realmente, miren ustedes, yo siempre escucho torrejitas, torrejitas, no, tortita de choclo crocantitas, ¿no? y estas van acompañadas siempre como aquí vemos en este plato, en el chinguirito acá está, así es, así es porque usualmente el acompañamiento es yuca, camote, pero el chiclayano nosotros ponemos la tortita de choclo de todas maneras, si no, no hay ceviche exacto, miren, crocantitas, se parten así, no necesita cubierto, usted remoja la tortita de choclo en el ceviche y listo ahora, esa es la verdadera forma de comer si me llama mucho la atención, cómo se hace, ¿no? porque claro, nosotros en Lima estamos acostumbrados a ver el pez fresco, ¿no? en trozos, pero acá vemos que está como deshilachado, ¿no? sí, claro, es importante esa pregunta porque realmente esto es una técnica milenaria, ¿no? hay caletas en Lambayeque que aún son pescas artesanales, los esposos se dedican a la pesca luego secan el pescado al sol de una forma natural y las esposas ya se encargan de hacer este deshilachadito que luego se va por diferentes lugares, restaurantes, ¿no? es un orgullo, la verdad, tener ese tipo de comida y yo como chiclayana, lambayicana, me siento súper orgullosa Carlitos Burga ya está por acá, en los estudios también de Buenos Días Perú hay chiclayos también, como es súper talentoso los vamos a invitar a que disfrute también con nosotros y a que nos cuente cómo es que celebraba también el aniversario chiclayo que hoy son 188 años, Chechi mientras él pasa, cuéntanos un poquito qué se siente que la comida regional esté aquí en Lima que el limeño vaya reconociendo estos platos claro, esa es una lucha que yo he tenido yo no sé, es algo como que le estoy llevando a... fue un reto, ¿no? a esta edad que tengo traer a Lima esta propuesta de la comida tradicional casera chiclayana o lambayicana como le quieran decir pero la propuesta es comida casera o sea, esa es mi propuesta no cambiar nada, tener los mismos ingredientes la técnica que sea la misma usar mucho el loche la chicha, que son los productos que nos genera chiclayo que gusto Carlito, ¿cómo estás? bienvenido, te vienes a la mesa ¿qué sientes de ver esta mesa hoy en el aniversario chiclayo? imagínate es que esto nos identifica particularmente creo que nosotros desde que hemos teníamos razón siempre en nuestra tierra yo soy ferreñafano ferreñafano y chiclayano somos hermanos porque estamos a poca distancia y siempre frecuentamos o tenemos los mismos los mismos gustos gastronómicos el arroz con pato creo que es el plato bandera de todo Lambayeque se puede decir pero hay matices hay matices de provincia a provincia dentro de la misma Lambayeque no, en Lambayeque creo que no en Lambayeque no en Lambayeque exactamente no pero lo que cambia por decir o sea, algunas con el perdón de muchos amigos de otros lugares como es Piura o Tumbes o quizás Trujillo se roban nuestros platos sí, sí, sí ellos dicen el arroz con pato trujillano el arroz con pato el arroz con pato es chiclayano el cabrito si puede compartirse con provincias no, mira te voy a decir algo el cabrito es ferreñafano ferreñafano vamos a pelear acá el cabrito es ferreñafano porque el cabrito es como le llaman un chivo de leche claro que es criado en Batangrande y de ahí nace es más en ferreñafano se come el cabrito del desayuno en desayuno con yucas con zarza y el cabrito igual imagínate mi padre criaba en Mochumío o sea, ahí nos vamos a pelear porque estamos en el camino bueno, lo importante es que hoy nos une algo en común el deseo de ver a esta ciudad tan importante del norte del país salir de esta situación y que es mejor que hacerlo a través de lo que tiene lo mejor que tiene la gastronomía el talento de su gente historias como las de ustedes que le siguen dando sentido a Chiclayo a través de sus talentos Chechín de la gastronomía tú del canto así que un feliz aniversario a todos los chiclayanos que están en Chiclayo que están aquí y que siguen llevando el nombre de Chiclayo en alto gracias 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 Carlitos gracias y desde acá un abrazo fraterno a toda mi gente de Chiclayo de la Mayeque Ferreñafe que han pasado por momentos complicados pero en el corazón siempre vamos a estar juntos y vamos a estar apoyándonos porque en cualquier momento que la gente nuestra gente nos necesite vamos a estar ahí Carlitos rápidamente ¿dónde te presentas y dónde vamos a encontrar a Puerto Viejo Pueblo Viejo Pueblo Viejo yo siempre caí ahí siempre aterriza dicen que el que no cae resbala no Chechi redes sociales redes sociales Instagram Pueblo Viejo Tradición Chiclayana me encuentran encuentran todos esos potajes Paseo de la República 5628 Miraflores los espero así es Carlitos bueno voy a estar voy a estar en el Rosedal de Surco el viernes 28 de abril después de una semana que voy a estar en México tengo dos presentaciones el 21 y 22 en Cancún celebrando el día de José José que exactamente es el 20 de abril así que vamos a estar ahí y los invito para el Rosedal de Surco el 28 de abril que vamos a estar con Sebastián Landa José Feliciano y el gran Rafael las entradas las pueden encontrar en mis redes sociales está la publicación como pueden encontrar las entradas con Sebastián Landa no con su de otras maneras cumpleaños feliz te deseamos a ti cumpleaños chiclayo cumpleaños